Por eso es que ahora soy quien soy, nada me detiene a donde voy Si Dios ya me dio su bendición, listo para lo que sea estoy Que no se podía, es lo que decían, cuando me miraban soñando pa' arriba Hoy todos se callan porque rebasé la línea, apoyo pa'l firme y la espalda pa'l que me envidia Sin cuna de horas y crecí feliz, infancia en un barro y de ahí fue que salí Lo bueno y lo malo ya bien lo aprendí, pa' que me la cuenten, tal cabrón a mí Si, si deshice de qué me critican, si el único santo fue Dios en su vida Ya dejé mi huella por mi propio paso, me raspecaí, no me vejo el fracaso La vida da vueltas y ahora estoy arriba, me eché el mundo al hombro, ahora va la mía Hoy solo agradezco el tener a mi familia y el seguir luchando para estar otro día Yo sé quién estuvo y quién me dio la mano, esos que estuvieron cuando abajo me miraron La vida da pruebas, ya pasé por eso y gracias a Dios de eso ya salí de eso Humilde y sencillo, así me educaron, la fama va y viene, yo nunca me agrando Ayudo al que puedo, para eso es que tengo, a mí no me cambian lujos y dinero Bien dice mi abuelo, quien no oye consejo pues no llega viejo Seguimos de hecho poniendo el ejemplo que el arense sigue y el amor por esto Gracias al de arriba por todo lo que me ha dado No me olvido quiénes hasta la fecha han estado Nada fue de gratis, todo me ha costado Las cosas se ganan aquí, nada he regalado Que no se podía, es lo que decían cuando me miraban soñando pa' arriba Hoy todos se callan porque rebasé la línea Apoyo pa'l firme y la espalda pa'l que me envidia Porque yo soy de lo que he hecho, pues trabajo me ha costado Desde morro no he aprendido, pues siempre he sido aferrado Voy dejando mi legado, para ti yo soy el malo Yo te canto lo que vivo, a mí no me lo contaron Y me contó mi bandera, estoy listo para lo que sea Tomando pura de la buena, la altura a mí no me marea Yo nada más le doy padela, no me domina la ruquera Mi familia, mi sangre, mi tierra, por eso no sobra la feria Yo soy mexicano, viejo Mario de San Nicolás Aquí brindamos con tequila y la pipa de la paz El motherfucking rap, no mira pa' atrás Mi familia me ha enseñado lo que vale más Por eso es que ahora soy quien soy Nada me detiene a donde voy Si Dios ya me dio su bendición Listo para lo que sea estoy